El gobierno departamental de Concepción invirtió 819 millones de guaraníes en la reparación de nueve aulas y la construcción de un baño ensexado en la Escuela General José Dubígis Díaz del barrio Villarmando de esta ciudad. Dos pabellones construidos hace 50 años ya estaban por derrumbarse, por lo que la gobernación los reparó totalmente con recursos del FONACIDE, convirtiéndolo en aulas climatizadas. El gran desafío es levantar el nivel de educación después de dos años de pandemia, como pidieron los mismos padres. La inauguración de la obra fue presidida por el gobernador Edgar López en presencia de las autoridades educativas. Realmente estamos disfrutando de esta majestuosa obra que se está inaugurando ahora y ustedes escucharon las intervenciones de la directora, docente, padre, familia, alumno, su contento por esta majestuosa obra aquí en la emblemática Escuela General Díaz. Una inversión de 819 millones de guaraníes por parte del gobierno departamental y realmente yo decía ahí en mi intervención que hay que invertir en educación. Que lindo sería que todas las autoridades hagan el buen uso del recurso del Estado e inviertan en educación, que es lo que necesitamos nosotros para salir adelante. Porque la base de todo es la educación. Sin la educación no podemos ir a ningún lado. Y nosotros a través del gobierno departamental estamos haciendo este tipo de obra, no solamente aquí en Concesión, pero por supuesto es por la envergadura, por la cantidad de alumnos que tienen en la Escuela General Díaz, que son prácticamente mil alumnos, tuvimos que invertir una buena suma y recuperar la infraestructura porque estaban prácticamente ya inservibles. Y de esta forma le estamos apoyando fuertemente la educación y que es lo que Concesión necesita. Concesión le espera un presente, futuro prometedor. Hay muchas inversiones de capital privado como nunca en nuestro departamento y vamos a tener muchas manos de obra. Y para ello tenemos que prepararnos y capacitarnos y qué mejor que la educación. Bueno, usted ha hablado también de no solamente la infraestructura acá a nivel de escuela, sino que también alrededor de la institución, calles cementadas y otras que los vecinos están reclamando. Sí, efectivamente, sí. Estamos en el populoso barrio de Villa Armando, estamos invirtiendo muchísimo, no solamente aquí en la institución, sino también creo que superamos más de 20 cuadras de calles cementadas, desagüe pluvial y reparaciones de las calles. Y bueno, vamos a seguir apostando en el mejoramiento y el uso correcto de los recursos públicos del Estado. El gran desafío es levantar el nivel de educación después de dos años de pandemia, como pidieron los mismos padres. Como padres, como docentes, autoridades educativas y autoridades representativas. Como padres, como padres, como docentes, autoridades educativas y autoridades representativas. Principalmente, Peja, él ha pedido como representante y como voz hoy de toda una comunidad educativa y de todos los cientos de padres que hacemos parte de él. Volver a la Escuela General Díaz es volver a la historia. Nuestro sincero homenaje a la primera directora de esta institución, que soñó tener un primer local moderno en Concepción. A la señora Pascuala Vázquez, el caballero, que aún está en pie, pero no puede estar presente en este acto. Se degastaba y se quebrantaba y decía, jo, apata la Ñenda de Escuela General Díaz. Y sin embargo, ahora en vida aún se le puede llevar la linda noticia de que las instalaciones de la Escuela General Díaz se han recuperado y, para bien de todo, como un gran centro comunitario. Muchas gracias por esta iniciativa a la gobernación departamental. Fui docente del Colegio General Díaz. Fuimos compañeros de los colegas de la escuela primaria. Y tener un centro comunitario dinamiza la esperanza, la fe. Pero quiero sintetizar mi participación, apoyándome en las palabras de la mamá que habló. Venimos de un doloroso momento, del año 2021, en donde el desencuentro, la desesperanza y la ansiedad era el denominador común. Hoy volvemos a escuchar el barullo de nuestros niños. Vimos con emociones el talento de nuestros niños, cuánta esperanza nos teje, cuánta fe tenemos en educación. Y lo que dice la mamá, si estamos mejorando sustancialmente nuestras instalaciones físicas, tomémonos el coraje de mejorar sustancialmente la calidad de nuestra educación por el bien de nuestro barrio, por el bien de la ciudad de Concepción, por el bien del norte paraguayo y de nuestro querido Paraguay. La directora de la institución, la licenciada Anilce Ferreira, tomó el desafío de los padres de mejorar el nivel educativo tras la pandemia. Dijo que aún hay muchas necesidades. Y sí, estamos todos muy emocionados por ya recibir por fin la obra ya conclusa, ¿verdad? Entonces, terminada. Y desde mañana ya vamos a estar utilizando. Esta tarde tenemos la maratónica tarea de mudar nuestros muebles, algunos armarios con los profes, la ayuda de los padres, entonces para que desde mañana ya podamos estar utilizando estas salas nuevas. Paralelamente al mejoramiento de la infraestructura también, algunos padres pidieron que sea acompañado, digamos, del levantamiento del nivel de educación. Por supuesto, así como dijo la mamá representante, tenemos un compromiso enorme con la comunidad. No solamente mantener esta infraestructura, sino también la calidad de la enseñanza. Estamos viniendo después de dos años de pandemia, que prácticamente los niños estuvieron sin el apoyo pedagógico, como tiene que ser, ¿verdad? Porque no se compara con las clases. Las clases virtuales nunca van a ser igualadas a las clases presenciales, entonces ahora estamos aquí y tenemos un compromiso grande con nuestros niños. Ya. En verdad, por más que haya mejorado una parte de la institución, ¿hay todavía necesidades en relación al estado del edificio? Por supuesto. Así como dije, es una institución muy grande y tenemos todavía muchísimo por hacer. Tenemos una muralla que se está cayendo, entonces vamos a tener que seguir unidos con los padres de familia, y a los vecinos también, que estuvieron apoyándonos en este proceso. Y vamos a ir tocando puertas todavía para la mejora de esas... Creo que el otro pabellón también tiene problemas de techo. Así es. Tenemos dos pabellones que ya urgente también necesitan reparación. Porque en días de lluvia es bastante difícil la situación. Por lo menos ahora vamos a salvar, ¿verdad? Con estas nueve salas. Pero tenemos varias secciones. No todos los alumnos van a estar disfrutando de estas salas nuevas. Hay secciones que van a seguir utilizando las demás salas que necesitan una buena reparación también. Así que tenemos mucho todavía por delante. La obra en sí tiene una excelente vista. Hubo mucha supervisión durante su realización. Según explicó Stanislav Ovelar, secretario de Obras de la Gobernación. Así mismo es. Esta obra, por suerte, se encontró en nuestro camino de venida de casa. Ya pasaba por acá la mañana. A la tarde de mi regreso de mi oficina me quedaba acá con la gente. Y realmente también aportó muchísimo con nosotros la dirección de la escuela, los propios obreros, porque entendía lo que queríamos hacer acá en esta institución y realmente quedó muy linda.